Hola familia Oconiana, bienvenidos a una nueva emisión de las 5 de la semana. Uno, en el marco de la celebración de los 40 años de la Corporación Empresarial del Oriente, aliada empresarial de la Universidad, estuvimos participando del primer foro de envases y empaques ecodiseño para el futuro. Esto en representación del secretario de Planeación Wolfine Andro Ríos, quien estuvo compartiendo aportes desde la experiencia UCO y la estrategia Bio Campus. Dos, la estrategia de innovación y emprendimiento innovomater sigue construyendo relaciones con actores nacionales para así impulsar los procesos de innovación y emprendimiento dentro de la universidad. En esta ocasión recibimos la invitación de Impulsa Colombia para participar en la articulación realizada en el municipio de Río Negro. En este evento se tuvo la oportunidad de conocer diversas ofertas institucionales de entidades de orden nacional. Tres, a través del proyecto de formación para el trabajo UCO con fama y con el objetivo de llegar a varias regiones formando equipos de empleo, estuvimos nuevamente en la pintada del suroeste antioqueño. Allí vivimos el taller trabajo en equipo con la metodología Lego Sirius Play. Cuatro, Ana María Arisizar Montoya y Natalia Elisa Tobón del programa de nutrición y dietética, Daniela González García del programa de comunicación social y Carlos Andrés García Huiles del programa de trabajo social tuvieron el honor de haber sido llamados a participar en el evento Verano Global 2024 de la Universidad del Valle de Atemaja, evento que se realiza con la participación de profesores expertos en diferentes áreas del conocimiento. La Oficina de Relaciones Internacionales reconoció a nuestros profesores por su participación en eventos de índole internacional. Cinco, tenemos los resultados del encuentro departamental de semilleros de investigación realizado el pasado 8 de mayo en el Politécnico Colombiano Jaime Casacadavir. Allí muchos de los proyectos de nuestros uconianos sacaron sobresaliente y meritorio por lo que fueron seleccionados para representarnos en el próximo Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación que se realizará en Barranchilla. Puedes encontrar todos los resultados en el link que te dejamos en la descripción. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas lo que pasa en nuestro campus. Nos vemos en una próxima emisión de las 5 de la semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!